En el municipio de Ciudad Mendoza se estarán realizando diversas actividades deportivas en el marco de las fiestas Santa Rocinas. Escuelas deportivas que se han activado tendrán diversos encuentros, así lo informó el coordinador del Comude, Marco Antonio Luna. Ahorita las fiestas Santa Rocinas, el próximo mes, tenemos en puerta un evento nacional, sería nacional porque es de frontón, un cuadrangular de fútbol a nivel amateur. Tenemos igual dos cuadrangulares de básquetbol infantil y básquetbol juvenil en puerta. Más tenemos la inauguración del nuevo frontón de Camerillo de Ciudad Mendoza, techado y con las características más modernas que hasta hoy existen. Además dijo que el béisbol se estará promoviendo en el Estadio Esfuerzo Obrero, en donde hace la invitación a todos los niños y jóvenes a participar en todas las escuelas deportivas. Estamos trabajando ahorita con escuelas a nivel niños de béisbol, gallitos y dos escuelas en la presa que comprenden en Ciudad Mendoza. En el esfuerzo obrero están cuatro escuelas de béisbol y tenemos alrededor de ocho escuelas de fútbol, desde Viverón hasta 14 años, 16 y 18. El proyecto en materia deportiva que se tiene en ese municipio es detonarlo tanto en las canchas de la Ciber como en el complejo del esfuerzo obrero. Antonio García, RTV, Más Deportes.